La historia de Alcoriza se reveló de formas diferentes a lo largo de la semana pasada. Las jornadas Tu Memoria, Mi Futuro, organizadas por el Centro de Estudios Locales de Alcoriza, brindaron la oportunidad a vecinos y visitantes de profundizar en aspectos culturales y artísticos de la villa, a través de charlas, una exposición de artistas locales o un recorrido guiado. Lo que se trata es que la gente, cuando pasee por las calles, se vaya fijando en detalles y en cosas que normalmente no nos pasamos de largo. Pues formas constructivas, el empleo de la piedra, el empleo de la mampostería, la teja, las antiguas solanas de las casas que ya no se conservan, en algunos casos otros se han derribado, los palomares, las portadas de piedra, la anchura de las fachadas de unos 4 metros que tenían las parcelas antiguas, que ahora en la actualidad se van juntando casas para derribar, todas esas cosas. Es lo que se trata de que la gente vaya buscando o viendo por las calles, cuando pasea, cuando son cosas, detalles. Y decir, ah, pues mira, es verdad, puede ser esto, o esto se remonta a esta época. Cosas así, detalles para mantener un poco lo que es el recuerdo de la gente, de cómo era el casco antiguo. O que la gente mayor, que lo pueda recordar, a los que haya que preguntar, con los que haya que hablar, para que digan, sí, pues aquí estaba el horno, aquí estaba el molino, aquí estaban los distintos elementos. La exposición de artistas de Alcoriza, por su variedad de estilos y técnicas, atrajo a visitantes de gustos dispares, que dejaron sus impresiones en un libro de visitas. He presentado dos obras, dos obras totalmente diferentes. Una que es una proyección, que es un vídeo de fotografía, donde el tema, al igual que el tema de la exposición, es Alcoriza. Entonces, este vídeo es una serie de fotografías panorámicas que recorren diferentes paisajes de Alcoriza. Luego hay otra parte que son contrastes y una tercera parte que son fotos de la fiesta de la villa. Entonces, un poco, es un vídeo que habla de Alcoriza, el paisaje, la historia a través de unas puertas y luego también la tradición a través de las fotografías de la fiesta de la villa. Por otra parte, lo que podéis observar detrás de mí es otra obra, que en este caso es una pintura figurativa, podríamos decir también abstracta, una fusión de pintura, que en este caso sí que se enfoca a lo que me gusta a mí pintar, que tiende más a la abstracción y un poco con algunos detalles figurativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!